hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de mariamatorre.com o tirate sin miedo.com vamos hoy a trabajar aprender cómo trabajar con la aplicación viva vídeo viva vídeo que es para editar vídeos y poderlos poner en instagram en facebook o crear este presentaciones de tus fotos favoritas pero entonces vas a ir a tu donde buscan las aplicaciones en tu teléfono pero sea android o sea ios y buscan viva vídeos vas a ver este icono que está aquí en aranjado y le vas a lo vas a descargar está la versión gratuita y está la versión pagada yo recomiendo la versión pagada si lo vas y tú estás emprendiendo estás verdad no es algo que como un pasatiempo pues la versión apagada te va a ayudar mucho si es algo pues nada más que para fotos de la familia pues te puedes quedar con la versión gratuita entonces digamos que tú tienes ya un vídeo en el teléfono este vídeo dura 27 minutos verdad bueno pues lo que hay que hacer entonces es darle asegurarte que lo marcas que será ahí el check mark 3 entonces puedes escoger dónde es que quieres que el vídeo se quede si quieres cortarlo aquí o acá al principio y al final lo puedes hacer entonces le das next aquí está diciendo que le reduzca cinco minutos porque es la versión gratuita verdad pero si agarramos la versión premium que yo la tengo y store ahora vamos a ver que no hay problema porque te deja poner todo el tiempo que tú necesites aquí le puedes cortar donde dice trim lo puedes cortar que tú necesitas verdad escoges y entonces le das al check mark para cortarlo este aquí le puedes poner filtros para filtros si buscas algún filtro que te guste y los pueden usar aquí puedes romper en el medio donde quieres romper aquí puedes mover la velocidad si lo quieres que vaya más rápido lento ajá que eso pues si quieres que se vuelva en velocidad es que rápido y aquí se puede ir en reverse vamos a ver esta exploración del vídeo please wait para darle reversa para ponerlo en reversa ahí va en reversa si lo quieres ponerme ven como ven aquí lo puedes rotar el vídeo si es que está mirado si te quedó mirado en el teléfono lo puedes enderezar aquí otra cosa bien chévere es que donde dice background serás background ves ahí es tú escoges la medida ves y aquí te dice instagram mira esta es la media de instagram el 9 16 aquí youtube instastories ajá si ves tú puedes escoger la medida y entonces puedes jugar con el vídeo una vez está ahí puedes acomodar de diferentes cositas lo puedes mover con el dedo y le puedes acomodar si lo pones aquí por ejemplo pues le puedes entonces le puedes acomodar también la parte de atrás de otro color si quieres hacerlo puedes agarrar y ponerle una imagen efectos en efectos sticker puedes ponerlo en un sticker o le puedes poner algo escrito text entonces ahí le pones lo que tú quieras decir una vez lo pones puedes decidir cuánto tiempo va a estar en vez te dice el área verde cuánto tiempo va a estar y decides cuándo va a parar tienes un montón de cosas distintas que puedes hacer con el vídeo una vez ya está set le das share y en share le das export y ya vas a tener el vídeo listo para trabajarlo para subirlo a instagram o para subirlo a youtube otra cosa que puedes hacer es ver está aquí descargándose lo puedes subir a dropbox a través del teléfono también y lo puedes entonces usar en tu computadora o usarlo en un cloud ahora vamos a esperar que termine de exportarlo y vamos a ver cómo quedó ya se exportó el vídeo ahora vamos a nuestras fotos y ahí tenemos el vídeo editado por viva vídeo espero que esto te ayude para que puedas sacar tus vídeos verdad para que puedas hacer el reto aunque sean cinco minutos estos emails te están ayudando también a poder entender este mundo porque si tú estás desarrollando tu negocio en el internet para que la gente según a ti te compres según a tu equipo necesitas crear contenido necesitas darte conocer si no te conocen no se van a unir a ti y este reto te va a ayudar mucho entonces me deja saber cómo te vas espero que me dejes saber cómo te vas y si ya tienes tu blog si ya tienes tu fanpage si ya estás haciendo los vídeos y nos vemos al otro lado hasta el próximo vídeo